Muy buenos días, bienvenidos a Artesanía de Pequeña Lulu. En el día de hoy vengo a traerles otra manualidad navideña, en este caso una galleta de jengibre que podemos utilizar como dulcero o como organizador para lápices. También podemos colocarle un poquito de algodón siliconado adentro y colocar una velita de esas leds. Tiene varias opciones para poderlo utilizar y bueno, hoy esa es la manualidad que vengo a enseñarles. A continuación les voy a mostrar los materiales y el paso a paso que vamos a seguir. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar rápidamente qué materiales voy a utilizar para hacer esta manualidad. Voy a utilizar acrílico de colores tabaco, de color negro, de color beige. Voy a utilizar una cinta, voy a utilizar un pincel liner y un pincel plano. Una lata de conservas que es nuestro principal material. Una lata de conservas puede ser plana o puede ser como esta que es corrugada. Voy a utilizar lija y voy a lijar un poquito la lata para poderle aplicar la pintura. Voy a utilizar, como ya les había dicho, los colores de acrílicos. La cinta que es para hacer un muñito. Esta naricita que la hice en un pedacito de fieltro rellena con un poquito de algodón siliconado para hacer la naricita de nuestro galletero o de nuestro dulcero o de lo que queramos colocar dentro de esta manualidad. Realmente tiene muchas funciones. Entonces, proseguimos con un poquito de rubor que también voy a utilizar para el maquillaje. Como les dije, un pincel plano y un pincel liner. Y también voy a utilizar una esponja. Con esta esponjita vamos a pintar básicamente la lata de conservas. Y con la cinta vamos a hacer un muñito muy sencillo para decorar esta manualidad. Entonces, digamos que habiéndoles mostrado los materiales, vamos a empezar con el desarrollo del paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, como ya les dije, es pues lavar muy bien la lata de conservas, limpiarla muy bien, secarla muy bien. Y vamos a aplicarle un color tabaco en este caso, porque como voy a hacer una galleta de jengibre, pues voy a utilizar este color y voy a dar golpecitos sobre la lata. Voy a mojar la esponja y voy a dar golpecitos suaves sobre la lata para iniciar a decorar esta latica de conservas, que van a ver lo linda que va a quedar. Bueno, entonces como les dije, lo primero que hacemos es empezar a pintar nuestra lata. Vamos a dar golpecitos suaves sobre la lata. Voy a dar golpes muy suaves hasta completar, digamos, toda la pintura de la lata. Hay que dar aproximadamente entre dos y tres capas, dejando secar muy bien entre capa y capa. Pues por obvias razones yo les traje adelantado un pasito. Y es que aquí estamos pintando la lata, pero yo ya tengo una que está totalmente pintada y lista para decorar. Entonces quería mostrarles cómo la vamos a pintar y ya regresamos para continuar con nuestra manualidad. Bueno, entonces aquí vamos ya con nuestra lata. Como les dije, está pintada con tres capas de pintura, tanto por debajo como por todo el borde, por todos los lados de la lata, digamoslo así. Aquí hay dos opciones, lo puedo pintar internamente o lo puedo dejar sin pintar. En este caso yo lo dejé sin pintar, pero si quiero también lo puedo decorar por dentro. No hay problema, lo puedo pintar por dentro. Entonces la lata ya está lista, ¿cierto? Y vamos a empezar, digamos, con nuestra decoración. Realmente es una decoración muy sencilla, muy rápida de hacer, muy práctica de hacer. Teniendo ya entonces nuestra lata lista y como les muestro pintadita, bien, bien pintada. Recuerden, tres capas dejando secar entre capa y capa. Entonces vamos a pegar nuestra naricita, ¿sí? Vamos a utilizar un poquito de silicón caliente para pegar nuestra nariz. Entonces vamos a aplicar un puntico muy pequeño, poquito, no hay necesidad de aplicar un montón. Un poquitico, ¿cierto? De silicón en la naricita. Con la misma punta de la pistola la vamos como a esparcir, ¿cierto? Y vamos a la lata y procedemos a pegar la naricita y hacerle un poquito de presión. Y obviamente dejamos secar. Digamos que este es el inicio de nuestra decoración. Aquí estamos quitando los hilos de silicón que quedan. Que siempre nos van a quedar hilitos de silicón cuando utilizamos silicón frío o caliente. Igual va a dejar esos hilos. Entonces ya teniendo pegada nuestra nariz, la dejamos pegar un poquito más. Queda lista. Empezamos, digamos, ya el tema de la decoración. Que realmente, como les digo, es una decoración muy, muy, muy sencillita. Aquí vamos a tomar la cinta. Con esa cinta vamos a hacer un moño. Y lo vamos a hacer también con silicón. Entonces lo primero que hago es un arito y voy a poner un puntico de silicona y voy a pegar. No lo voy a coser ni nada de eso, sino que con el mismo silicón lo voy a pegar. Hay que tener cuidado. La cinta es de tela. La silicona está bien caliente. Así que hay que tener cuidado cuando pongamos los punticos de silicona y hagamos presión. La idea es no ir a quemarnos. Porque ustedes saben que las quemadas con silicón caliente duelen mucho. Entonces yo tengo listo, digamos, la tela. Ya sé dónde le voy a poner el primer puntico de silicona. Coloco una gota de silicón y como les digo, suavemente. Ojalá así tienen la uñita larga con la punta de la uña. Hacemos un poquito de presión y presionamos para pegar este moñito. Hay que dejar secar un poquito. Hacemos un poquito de presión con el dedito. Recuerden silicón caliente, pero igual hay que hacerle un poquito de presión para que seque rápidamente y ya quede listo. Luego vamos a hacer entonces otro doblez, ¿cierto? Otro arito de nuestro moño y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar un puntico de silicón y vamos a pegar. Así vamos a continuar hasta terminar los tres aritos de nuestro moño. Bueno, entonces en este caso con un pincel liner 20-0 y la pintura blanca o beige un poquito aguada, vamos a realizar un zigzag para hacer la decoración de la crema de la galleta de jengibre. La vamos a realizar por todo el borde del frasco hasta completar de lado a lado. Bueno, después de haber realizado nuestra cremita, vamos a colocar con un copito Johnson un poquito de rubor en los cacheticos para proceder luego a realizar la boca de nuestra galleta. Entonces ya tenemos la nariz, entonces uno más o menos con la nariz se hace una idea de dónde va el rubor porque vamos a trazar la boquita, ¿verdad? Entonces boca de lado a lado, yo miro la mitad de la nariz y trazo hacia los lados. Más o menos hago un supuesto de dónde van los cacheticos y aplico un poquito de rubor, en este caso rubor normal del que utilizamos para maquillarnos, pero yo lo utilizo con un copito Johnson en este momento, ¿sí? Y estoy haciendo fuerza y hago un poquito de rubor a lado y lado. Ahí podemos ver un poquito como la manchita que queda y esa manchita básicamente es el rubor que utilizamos para darle como ese aire y ese toque a nuestra decoración. Ya teniendo los cacheticos que aquí les muestro cómo se ven, procedemos a elaborar la boca de nuestra galleta de jengibre. Bueno, entonces con el pincel liner 20-0, con un poquito de pintura negra aguada, recuerden que vamos a trabajar pincel liner. El pincel liner siempre, siempre se trabaja con la pintura un poquito aguada para poder realizar nuestros trazos más fácilmente. Entonces, con un poquito de pintura aguada, ya como tenemos los cacheticos, vamos a trazar un par de líneas, ¿cierto? Que van a ser como las comisuras de la boquita, ¿verdad? Entonces, son un par de líneas delgadas, no tan gruesas. Recuerden que estamos trabajando liner y la idea del liner es hacer trazos finos. Entonces, después de haber trazado las dos comisuras de nuestra carita, vamos a proceder a trazar la boquita, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una boca muy sonriente, como casi todas las galletas de jengibre, con una boquita bien sonriente, bien bonita, vamos a trazar una sola línea. Entonces, hay que tener cuidado porque arriba está todavía mojado, entonces hay que coger la lata con cuidado para no ir a manchar. Entonces, yo apoyo el dedito meñique, como ustedes se dan cuenta, en la lata, y cojo el pincel y hago una línea, y luego vengo por el otro lado y hago la otra, y la uno perfectamente en la mitad, y queda nuestra boca de la galletita de jengibre lista. Bueno, habiendo trazado entonces nuestra boca, vamos a elaborar ahora los ojitos de nuestra galleta de jengibre. Vamos a seguir utilizando el mismo pincel liner con pintura aguada, y vamos a proceder a hacer dos círculos a cada lado de nuestra naricita. Vamos a tener más o menos un cálculo para que nos queden similares al lado y lado los ojitos. Vamos a hacer en este caso dos círculos y los vamos a rellenar de color negro, para el caso de la elaboración de estos ojitos. A continuación, con el pincel liner 20-0, hacemos un par de punticos blancos en cada uno de los cachetes que asemejan las pecas. Y con este mismo pincel blanco, vamos a elaborar las luces de nuestros ojitos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues voy a dejar secar un poquito el negro que acabamos de pintar, y vamos a organizar otra parte de la decoración, que en este caso es pegar nuestro moño. Entonces, este moño, como ya les dije, está listo. Lo que vamos a hacer es proceder a poner un punto de silicón caliente en nuestra lata para poder pegar el moño. Puede ser en la lata o puede ser en el moño, como ustedes quieran. En este caso lo coloque en el moño. Yo con la punta de la pistola como que aplico muy bien la silicona y vengo con mucho cuidado a la lata. Y lo coloco, le hago un poquito de presión, en este caso, al moñito. Más o menos, pues busco la mitad, ¿cierto? Y lo coloco y le hago un poquito de presión con el dedito para que quede lista esta parte de la decoración. Y acá, como les digo, con pincel liner nuevamente y pintura blanca, después de que se ha secado muy bien, vamos a hacer los dos punticos que van a ser las luces de los ojos de nuestra galletita, ¿sí? En este caso le hicimos ojos negros totalmente. Hay veces que se les pueden hacer ojos de colores, ¿verdad? La que yo hice en CD hace... Esta semana, hace dos días, hice una galleta en un CD y lo que hice fue hacerle ojos de colores. Pero, pues, pueden cambiar todas las decoraciones. En este caso le hicimos ojitos negros, hacemos las luces y nos queda lista la decoración de esta galletita de jengibre. Talle adicional, vamos a hacer la parte de la crema. Después de haber colocado el moño, vamos a hacerle la parte de la crema en la parte inferior de nuestro tarro, de nuestra latita de conservas. Vamos a hacer también, otra vez, un zigzag que va de lado a lado, pues, hasta donde va nuestro moño, ¿sí? Esa es como la última decoración que hacemos. Y nos quedaría lista. Dejamos secar. Y siempre recuerden aplicar después de terminar los proyectos, dejar secar muy bien y aplicar una capa de brillo. De barniz puede ser brillante o puede ser mate. Para, digamos, básicamente, que la pintura no se nos vaya a dañar. Para proteger nuestra manualidad, ¿listo? Entonces, ya queda lista nuestra galletita de jengibre y con esto damos por terminado el tutorial de hoy para utilizar una lata de conservas y hacer una bonita manualidad que a la vez es útil para guardar dulces, para guardar lápices, cerferos, lo que ustedes quieran guardar. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este tutorial, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos cada ocho días y en la caja de descripción del video te dejo la lista de materiales y mis redes sociales para que puedas seguirme. Muchas gracias por acompañarme. Te espero en un nuevo video.